Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Sí, eso el día sábado, primera hora de la mañana hemos recibido los resultados laboratoriales de dos casos que teníamos aquí en el distrito de Encarnación, de sospecha de Mpox, que es la viruela símica, ambos casos fueron descartados por laboratorio. Hay que saber que en estos casos se tenía una alerta epidemiológica, por ello, debido a nexo epidemiológico, habían tenido contacto con gente que vino de otro país, limitrofebral, con antecedentes de contacto con la enfermedad, por eso que se activó toda la red, se hizo el bloqueo epidemiológico, se tomaron las muestras de laboratorio y finalmente el día sábado tuvimos la confirmación de que ambos resultados son negativos. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Ellos siguen acá? Bueno, ellos están en forma ambulatoria ya desde la semana pasada, el niño no quedó internado en ningún momento, su madre era distante, por lo cual era un factor que teníamos que tener en cuenta, quedó aquí unos días y posteriormente fue a completar aislamiento en su casa. Bueno, yo quisiera reservarme eso debido a que son situaciones de vulnerabilidad que también ellos presentan y bueno, se tienen ya unos diagnósticos, pero eso queda parado en boxe, que es lo importante, queda descartado. Doctor, ¿había otros casos sospechosos así de manera similar como antes de la primera vez que se tiene un caso sospechoso de viruela? Hay que saber que la viruela símica en boxe no tiene circulación en Paraguay actualmente, no hay ningún caso confirmado y por ello mismo todos los casos que vienen a ser sospechosos debieran tener un contacto con alguien del extranjero, en primer lugar. Y bueno, debido a esto de que estos casos fueron notificados de esta manera, pero tuvimos otro caso que a raíz de ellos se acercaron al hospital ante cuadros sospechosos y todo, pero fueron descartados inmediatamente debido a que no hay nexo epidemiológico. Y al no haber una circulación interna, bueno, no puede haber contacto de esa manera. Gracias.